Hoy, 29 de octubre, recordamos cómo en 1507 nacía en Piedraíta, Ávila, don Fernando Álvarez de Toledo, el gran duque de Alba. Desde joven, mostró inclinación militar, defendiendo Fuenterrabía contra la invasión francesa a los 17 años. Ascendió como tercer duque de Alba tras la muerte de su abuelo en 1531. Sirviendo al emperador Carlos V, destacó en la jornada de Túnez en 1535 y en la batalla de Mulberg en 1547. También fue diplomático clave en la paz de Cateucambresis, 1559. En 1567, Felipe II le encomendó reprimir la rebelión calvinista en los Países Bajos, marcando su legado con controversia. En 1580, ya anciano, condujo la exitosa conquista de Portugal para Felipe II. Falleció en 1582, en Lisboa. Su vida, repleta de logros militares y diplomáticos, cimentó su lugar en la historia como uno de los grandes generales de todos los tiempos.